Nos conocimos y pronto nos amamos De nuestras vidas lo más puro nos dimos Los insabores y perjuicios humanos Con el cariño logramos alejarlos Nuestro amor ha encontrado El secreto divino Para hablar sin palabras Para oír sin oídos Nuestro amor ha encontrado El más recto camino Para ir por la vida Sin caer en pecado Nuestro amor ha encontrado Nos conocimos y pronto nos amamos De nuestras vidas lo más puro nos dimos Los insabores y perjuicios humanos Con el cariño logramos alejarlos Nuestro amor ha encontrado Nuestro amor ha encontrado El secreto divino Para hablar sin palabras Para oír sin oídos Nuestro amor ha encontrado Lo más bello lo más bello del mundo Que es tener la oportunidad En el ser deseado Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Gracias por ver el video.